Pamela, nuevamente buenos días. Nos encontramos, como dices, en Surquillo, en el barrio médico, en la cuadra 5 del Girón, Sergio Bernales. Aquí, la noche de ayer, exactamente a las 8 y media, dos delincuentes ingresaron abruptamente, como ustedes pueden ver en las cámaras de seguridad en estos momentos. Un cliente se encontraba en esta cabina y otro cliente en esta. Ellos redujeron rápidamente a los clientes que se encontraban acá. Le quitaron su maletín, le quitaron su celular, le quitaron la billetera que llevaba. Y a esta mujer que se encontraba en esta cabina, también le quitaron su billetera, le quitaron sus documentos. Fue todo un terror para ellos lo que ellos vivieron, Mabel. Como ustedes están viendo también en las cámaras de seguridad, uno de ellos se queda en las cabinas, mientras que el otro delincuente viene hacia acá. Él ingresa hacia el lugar donde está el dinero. Previamente ellos ya habían estudiado el lugar. Nosotros, Mabel, no podemos tocar todavía mucho los cajones que esos delincuentes han manoseado el día de ayer, porque los delincuentes de la Dirinti recién van a llegar en el transcurso del día. Pero para indicarles que los delincuentes sacaron el dinero de este cajón. De este cajón sacaron alrededor de 700 soles. Esto porque al momento de que ustedes, como ven, en las cámaras de seguridad llegan los delincuentes, pues interceptan al hombre que se encontraba aquí atendiendo en este lugar. Él estaba sentado en esta banca y pues estaba realizando la contabilización del dinero del día. Estaba realizando el arqueo de la caja. Y la señora, que es la dueña del local, la señora Rosario, se encontraba en esta esquina. Al momento de que ella ve que los delincuentes están ingresando a su negocio para robarle, lo único que atinó a hacer es a botar el dinero que ella tenía guardado en su bolsillo. Tiró el dinero para la parte trasera, para el depósito. Afortunadamente los delincuentes no se dieron cuenta de esto y pues ese dinero quedó intacto. Pero, Mabel, fueron más de mil soles lo que los delincuentes se llevaron de esta cabina de internet, juntando el dinero que sacaron de acá, juntando el dinero del arqueo. Y no contentos con eso, también empujaron a la señora Rosario y la redujeron hasta el piso. Ella quedó tirada aquí, ahora está con algunos dolores, pero lo que más le interesa a ella es saber qué se va a hacer con estos delincuentes. La denuncia ya está puesta. Ya que este atraco se habría realizado, pues ambos delincuentes estaban armados. Los dos estaban con pistolas en mano, como nos indican. Al momento de que terminaron de realizar el asalto, Mabel, Pamela, ellos se dirigieron hasta este otro negocio. Su intención era seguir robando. Este negocio, que es un bazar, estaba abierto. Terminaron de robar el negocio de la señora e intentaron abrir esta puerta, porque la señora, al darse cuenta que le estaban robando a su vecina, cerró la puerta, forcejeó con los delincuentes y finalmente logró espantarlos. Los delincuentes huyeron con dirección a esa calle, la calle de Sergio Bernales. Todo esto es la calle de Sergio Bernales. Es el barrio médico, muy transitado. Como pueden ver, esta es la dirección que tomaron los delincuentes. Pero Mabel, Pamela, se fueron realizando disparos al aire. Y uno de esos disparos quedó registrado en este carro. Pueden ver acá la huella de la bala que habría impactado contra este vehículo. Esa es una de las balas perdidas que los delincuentes dispararon al aire. Fueron más de cinco balazos, según nos indica la señora, la dueña de este local. Vamos a poder conversar con ella. Es la señora Rosario Espinosa. Ella se encuentra muy consternada porque justo se encontraba preparando todo para poder incluso poner más seguridad a su negocio. Señora Rosario, buenos días. Lamentamos lo ocurrido ayer en su negocio. Coméntenos, por favor, ¿cómo fueron los instantes vividos al momento del asalto? Sí, un momento de pánico que no queremos recordar, ¿no? Pero es la primera que nos ha pasado esto. Y francamente que fue cosas de segundos, nomás que han entrado directo a la caja, uno directo a la caja y el otro a los clientes. Entonces, los dos han hecho en forma conjunta su trabajo, revisar el cajón y el dinero que tenía en efectivo sobre la mesa. Usted ya estaba a punto de cerrar el negocio, me comenta. Ya estaba a punto de cerrar, estaba listando ya todo para guardar las cosas, sacando la basura y todas las cosas que tenía que hacer antes de salir y en eso ingresan ellos. Entonces, me encontraron ya, no en la caja, sino me encontraron a un lado. ¿Usted ha logrado de repente reconocer algún rasgo en alguno de estos delincuentes? ¿Algo que le llame la atención, algo que usted sospeche? Bueno, no, no, no podría decir porque están encapuchados, casi los ojos nomás les he visto, le he logrado ver. Pero si era un tipo, el que me atacó a mí fue un tipo delgado, alto, más o menos un metro setenta, setenta y cinco. Sí, hice algo de clara, te es clara era. Muy bien, Tanía. Esos son los datos que la señora vagamente puede recordar, Mabel, la señora escucha tus preguntas. Sí, no, es bastante sospechoso porque en realidad da que pensar que lleguen justo en el momento del arqueo, de la caja y que sepan exactamente, yo veo que en el video la señora con la mano les indica dónde está el dinero, pero ellos directamente van al cajón superior e inmediatamente sacan el dinero. Esas cosas tendrá que tomar en cuenta la policía, pero la idea, la tarea que tiene el ministro del Interior actual no solamente es resolver los casos, sino también prevenirlos porque no es posible nuevamente que veamos que uno va sanamente a realizar algún tipo de actividad en la calle y termine en esta situación bajo peligro. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Muchísimas gracias.